Amigos, bienvenidos a un nuevo video en el Rock Show y pues hoy no vengo con idea de comprar algo en especial vengo más a buscarle a ver que nos encontramos, que sorpresa hay más yo creo que si hay un promocional de Spiderman, que es lo que estoy dando preferencia y ver otras cositas, vamos a ver unos amigos entonces, pues vamos a ver que nos tiene hoy el Rock Show así que arácnidas y simbiontes, bienvenidos a un nuevo video como saben, es visita obligatoria, aquí con el tío Lego chequense nada más este que me armé, ahora es el 2099 los villanos me dijeron que pues el otro film los traen así que me voy a esperar porque yo los quiero como de esta escala que son muy grandotes y pues bueno, ahí les voy a dejar como saben el contacto del tío Lego para que coticen sus piecitas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, chequense aquí venimos a este puesto donde hay muchas chacharitas y me llamó la atención porque chequen nada más que tan colorido se ve y pues encontramos muchas piecitas de Mario Bros, ahí coleccionables unas piecitas de ajedrez sueltas aquí estos están muy bonitos, antes de ser los originales atrás tenemos una balita Funko sueltos en caja aquí tenemos Pokémon esto es escala Tommy, un poquito más grande este que me parece que son los de Hasbro y pues aquí para checarle, para ahí escarbarle las piezas que les hagan falta y de este lado vi los Spiderman estoy aquí checando estas piezas más grandes ese Venom está muy bonito es como la escala que tengo yo en caja el Spiderman que compré en Coppel no sé, ahí tenemos Design Raimi con el Black Suite traje normal ese me parece que es como del videojuego o no sé y pues piezas más chiquitas aquí vemos una colección de Imaginext también y de DC y pues de ese lado tenemos más piezas de diferentes caricaturas, series de Disney también vemos muchas peluchitas y varios de Toy Story de este lado pero ahorita nos armamos estos dos que son de Imaginext ya mi novia me había regalado el Spiderman y pues ahorita tengo estos dos ya después voy a venir por otros porque por ahí vi otros dos villanos a Electro y al Buitre pero por ahorita nos llevamos estas dos piezonas amigos y el día de hoy les tengo una sorpresa nos invitaron a un evento vamos a ir como prensa vamos a cubrir este evento y es de Funko Pop ahorita les voy a dar los detalles y es nada más y nada menos es el Funko Con 2022 aquí en la Ciudad de México va a ser el 16, 17 y 18 de Diciembre en el Salón de Expo Reforma para que vayan comprando sus boletos va a haber todo tipo de Funkos de todas las series ediciones especiales como ven aquí va a haber coleccionables algunos invitados y cosplays para que vayan y chequen este evento los pueden comprar aquí en el puesto de Jorge aquí venden los boletos como ven aquí están los precios pre-venta de 50 el día del evento van a costar un poco más vamos a acercarnos chequense nada más aquí los Funkos que tienen promocionando de Harry Potter el de Godzilla y aquí están el paquete de adultos va a ser de 365 y el de niño 325 así que pues chequense nada más ahí para los amantes de Funko para que asistan a este evento va a estar muy bueno ahí vamos a estar presentes y pues les dejo aquí un pequeño paneo de todo lo que venden aquí en el Rock Show listo amigos llegamos aquí al puestito de Julio y el de Matt Tan chequense nada más aquí siempre van a encontrar muy buen surtido de figuras tanto retro aquí vemos de los cuatro fantásticos de Doctor Strange unas piecitas de What If que también ese está en mi wish list a ver qué tal y pues chequense aquí también a las piezas y de aquí nada más ya le regalamos el sticker ya nos llegó acá para que chequen también el puesto y ahí si quieren algo mandarle mensajito a él les voy a poner la red social de Julio y de Matt Tan para que chequen estas piezas que tienen ahorita pues también vean nada más tiene cabezas para sus Marvel Legends varios accesorios armas los poderes que tienen las figuras y también tiene piezas buff también las que quieran ahorita nos vamos a pasar de ese lado para ver las figuritas que tienen de este lado de este lado tienen chequense ese Spiderman y ese y esa cuatrimoto de este lado también vamos a ver las piezas retro que ahorita tienen al Spiderman Oreo el Weedman el Cyborg el Black Suit acuérdense que ese lo estamos regalando en el canal ese Spiderman 2099 ese Kimping también lo quiero es una joya a ver cuándo se nos hace tenerlo en la colección y pues como vemos más piezas también de X-Men tenemos ahí los de el aniversario de Marvel Legends a Hulk de 4 Fantásticos ahí también vemos un Peter Parker retro ese mismo costó bien barato en un tinguisito de la colonia y este lado también tiene las piezas sueltas esos deluxe más de Marvel Legends regreso Rochita chequense nada más todo el sustivo que tiene como les comento ahí si quieren una figura pues le toman una captura le mandan un mensaje y por la que voy a buscar después voy a hacer por esa Black Cat que neta la quiero en mi colección creo que es la retro eso es lo que más deseo también creo que es así que me gusta más que la que salió con el pack de Doctor Octopus pero bueno con tal de tener una las dos me gustan así que las voy a conseguir pues ahí está amigos ahí para lo que quieran conseguir pues ahí les manden un mensajito pero ahorita lo que nos vamos a llevar va a ser estas piezas Buff de Rino ya conseguimos la cabeza tenemos el torso y pues ya le vamos a estar continuando a esta pieza porque la dejamos ahí olvidada y pendiente ahí está Julio Toys o el puestito de Julio para que vayan y les voy a dejar aquí las redes sociales llegando al Che Toys aquí con el buen Charlie mira aquí nos encontramos desde Monterrey al buen Marbeliano conociendo aquí el Rock Show y la Ciudad de México chiquense nada más las joyitas aquí el King Pink aquí ya tienen al Spiderman Retro pero igual esto lo tiene Charlie bajo pedido solamente aquí vemos el Venom Retro que también fue muy buscado ahorita ya solo lo encuentras en estos puestos chiquense nada más tiene aquí todas las piezas retro original el Hop Doblin porque reciente estuvieron en Walmart también pero como saben Charlie siempre tiene aquí surtido van a encontrar de todo tienen aquí toda la sección de Spiderman las de What If ahí de Avengers X-Men de todo de todo tiene aquí su apartado de las piezas buff que también estaba buscando de Rino pero dice que él vendió el brazo apenas entonces nos hubiéramos armado ya la mitad de la buff pero no no se pudo y aquí tiene todas las piezas sueltas chiquense nada más todo el surtido que tiene para mí es el puesto más surtido que aquí hay en el Rock Show chiquense y pues las piezas de las piezas que tiene aquí de Spiderman este que es el del pack con Mary Jane aquí tiene varios aquí tiene varios Deadpool también los quiero en la colección y todo el universo arácnido amigos no sé que me vieron cara de qué o a dónde voltearon a ver pero chéquense lo que me regalaron ya voy a ser modelo de pies y ya voy a abrir mi OnlyFans de patas ahí por si se quieren suscribir va a estar baratito y calidad chulada de patas y nada más aquí regresamos al puesto de Efraín y es que este puesto me gusta ya saben siempre hago esta toma del Spireverse chéquense nada más todas las piezas que tiene sueltas atrás tiene las retro y de este lado tiene los Venom ese pack que tanto también he buscado pero ya me va a llegar el bueno el nuevo vamos a ver si está mejor que este o también buscaría este pack de Spiderman con Mary Jane y aquí tenemos más de los villanos voy a dejar este paneo de las piezas que tiene aquí el Bonifras aquí de los cindiantes y las WIFES de Spiderman chéquense estas también las necesito en mi colección más esa Black Cat es mi deseo de este año la verdad es que la voy a conseguir fíjense como tienen colgadas también las piezas así yo creo que también es una buena idea para la colección ahí en el cuarto colgarlas de esta manera se ven muy chidas ¿no? ahí para los que aplique pues hay completarla y pues aquí tiene las piezas BUFF tiene las cabezas de RINO el torso como ven ya conseguimos las dos cabezas ahí vamos avanzando poco a poco y pues también si quieren una piecita de estas les voy a dejar el paneo de todo esto para que les saquen captura y pues ahí le manden un mensajito a Efraín para que les cotice las piezas y aquí nos encontramos a Marbeliano desde Monterrey chéquense nada más vino de cacería ¿qué armaste el día de hoy amigo? hoy vinimos de cacería aquí al Rock Show nos tomamos contigo nos recomendaste buenos lugares armamos por ahí un Daredevil una She-Hulk un Wolverine varias cosillas por ahí Marvel Legends que es lo mío es lo mío que vamos a mostrar próximamente ahí en el canal pero sí varias cositas ah y también súper recomendación tuya el señor de los Legos no el tío Lego el tío Lego perdón el tío Lego también me armé ahí mis primeros Legos yo no tengo Legos y ahí me armé mi Mando y mi Grogu Lego ah muy bien bueno ya teníamos aquí ratito cazando y le recomendé los mejores puestos de los que ya he visitado aquí en el Rock Show para que se armaran sus piezas la verdad que sí la verdad que sí tuve un súper bueno las recomendaciones sí no súper buenas las recomendaciones salió lo que andaba buscando que era el Wolverine del 80 aniversario del pack que salió ahí justo con la recomendación ahí en el puestito de Julio justo ahí justo ahí y pues nada súper agradecido contigo por el rol ahí ya ya venía así como medio temeroso pero ya contigo como que me sentí más a gusto aquí los puestos agarraron más confianza ya pude grabar más a gusto y súper chido te agradezco un montón de verdad que me ha hecho las recomendaciones cuando quieras amigo cuando vengas a la ciudad nos venimos y igual conocemos otros tianguis va va para que vayamos ahí a completar las colecciones y pues les voy a dejar también las redes sociales de Marbeliano ahí su Instagram su YouTube y Twitch Twitch también en Twitch y TikTok acá ya andamos en todos lados como Marbeliano 616 y pues nada amigos claro próximamente que venga te escribo y nos vamos a a otros tianguis de cacería y ahí armamos unos buenos videos igual cuando se pueda ir a Monterrey nos vamos a contactar claro te espero allá te recibo y nos vamos igual de cacería allá en Monterrey la Y penitenciaría barro antiguo donde gustes ir ya se armó el plan ya se armó el plan exacto y bueno voy a dejar las redes sociales y pues sigan su contenido que está bien chido sus transmisiones en vivo somos hermanos de gorra las gorritas las gorritas igual las conseguimos pero bueno pues ahí está ahí estuvo el día también la cacería con Marbeliano y pues vamos a darle ya quedó muchas gracias amigo por haberme acá invitado también aquí en tu canal con gusto amigo saludos banda bueno amigos aquí terminó nuestra cacería en el rock show ya no alcancé a grabar pero pues vi a Legión a mi amigo ahí voy a dejar sus redes sociales y me regaló estos leguitos todavía me regaló más entonces pues ya saben que salió el video de la colección de Legos voy a agregar estos a la colección ahí les voy a dejar unas fotos también en mi Instagram para que pues chequen cómo va y otra cosa que compré que ya no pude grabar porque la encontré y así dije ah esto lo quiero fue este Hot Wheels de Spiderman pues también ya nada más voy a completar el otro de Veno vi un paquete que tenían varios carritos también lo quiero armar voy a ver si también lo consigo pronto y pues bueno como vieron me encontré a Marveliano fue una que sería en compañía con él pues muchas gracias por quedarse hasta el final del video espero les haya gustado regálenme ese like suscríbanse al canal para pues seguir creando más contenido amigos y pues nada no se olviden también del sorteo de la Marvel Legend del simbionte Spiderman sigan participando amigos ya casi llegamos a la meta y pues voy a agregar otras cositas como el álbum de estampas de Panini que me regalaron de Loki y el traje el traje pronto lo voy a mostrar el de Mais Morales que les prometí para que se animen a seguir participando así que pues nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!